El Mundo Siguiente El Mundo Siguiente ¿Usted donde nació? Sí, en Montpellos ¿Cuándo? En el 15 de avril del 1926 ¿Cómo se inició la música? No, siempre le tocó la música Por mi, muy niño, yo tenía un hermano que se llamaba La Pared, él siguió la música y tuvo la profesión. Yo no, yo me gustaba de la música y le ponía tiempo cuando él no tenía toques, con un toque extrañado que no se aboraba y me tocaba el perfil. Y yo esperaba tiempo que él me dejaba extrañar y le pedía lo que hay para conseguir, pero yo cogerlo y me ponía, ponía el precio con el cabello, y un amigo que tenía conocimiento de música y jugaba a guitarra, se llamaba José Santo Martínez. Un vecino, él sí, era un vecino, él me indicaba. Y luego, me tocaba con él. ¿Por qué tocaba? Pues el profesor también indicaba ahí, escondido de Rafael, que no tenía nada con su padre. Entonces, resulta que ya se fue pasando el tiempo, Rafael se fue con un post, yo quedé con un post, que iba con el Rubio Pinillo, ¿no? El Rubio Pinillo se llamó Chubabichó, que estaba muy difícil, y se llamó Chubabichó a Cartagena, los hermanos míos que habían ido a Cartagena, los mayores. O suelta, algo, a Martín, y ellos tres, y capaz él que quedaba ahí conmigo, ¿no? Y capaz él, pues, se llevó mucho el negocio. Entonces, tenía una hermana que estaba casada como el director Raúl, un día para allá, ¿no? Y yo estaba, le decía, y yo estaba en un buen puesto acá, ¿no? Y yo era espectacular, estaba muy joven, ¿no? Entonces, resulta que, no pude entrar con ellos, porque, sí, no me abrieron sino hasta los tercer años de la actividad, ¿no? Sí. Esa fue su infancia en Montpós. Maestro, bueno, está bien. Maestro, usted, cuando tenía 10, 17 años, ¿qué música escuchaba usted? La música, a mí no me gustó un cielo de la música buena. Música de la música. Sí, pero digo, ¿qué se escuchaba aquí en la costa en esa época? Música de la música. No sé qué pasa, ¿no? No sé qué pasa. Usted nació en el 27, ¿verdad? En el 26. No, pero ¿en qué año? En el 26. Ah, ya, o sea que en los años 30, ¿ya usted escuchaba música? Claro. ¿En 1940? Sí, en el presente escuchaba mucho más. Es decir, se me dio más la... ¿Cómo se diría? No, pero el recorrer como un incentivo fue de una orquesta, una banda que se llamaba La 6 de Agosto. No, no. Cuando se instalaba fue el frente, donde en mi casa. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces yo me ponía cuidado para abrir el salón. Ah. Y eso daba mucho pasillo, ¿verdad? Ah, maestro, ¿y la música tradicional de Montpós, cuál era? Chandés y esas cosas. No, no. La música de tambores. ¿Qué escuchaba usted en esa época? Quizás, quizás no. No, Chandés. ¿No? Yo vine más o menos a celebrar un poco en Cartagena. ¿Cartagena? Sí. ¿Pero usted cuando estaba en Montpós no escuchaba cumbias? Sí. Sí, yo escuchaba la cumbia esa. ¿Marotas? La ma... La ma... La ma... Ah. La ma... La ma... La ma... La ma... Una música de... En esa época no había grabaciones de esa... No, no. No, no. Ya. En Cartagena ya sí se escuchaba música. En Cartagena ya sí se escuchaba música. En Cartagena ya estaba en Cartagena. Sí, pues. En Cartagena estaba en Cartagena y estaba en Marito. Ah, no. No, no. No, no. ¿Qué engaño llegó a Cartagena? Llegamos el... El instrumento fue la nacionalización de Coyotecnia. Yo no pude seguir. ¿En 1933? Sí, sí, sí. Ahí ya se fue la nacionalización de Coyotecnia. Y en la vida mía. Ah, ya. Entonces se fue ese hilo, pues. Exactamente. Para lo que yo era aquí, ya estaba en Cartagena. Bueno. Y después usted... ¿Cuál fue el instrumento que aprendió a tocar? La arineta. La arineta. La arineta. ¿Con quién? Eh... Me dejó un amigo que me empezó. Tocaba la arineta. Me dio la arineta. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero se me lo enseñó un señor que se llamaba Pedrito Camato. Ya. Maestro, ¿pero usted con quién empezó tocando? Estaba muy... Yo empecé tocando por él con... Él sí, ¿no? Tenía formación en el sentido común y esas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero... Tenía a varios amigos que le gustaban y yo les tocaba. Ok. Porque podía tocar el pasillo y esas cosas. ¿Usted recuerda esa época? ¿Quién fue de los primeros costeños que grabó música costeña? Sí, sí. En los años 30. Sí. Yo era... Yo era muy... Muy niño. Yo era un niño. Ah... Y... Yo... Yo había mucha fama. Yo había mucha fama. Había mucho vernudo. No, pero se fue mucho después. Mucho después. Como en los 40, ya. Sí. ¿Te escuchaba Camacho y Cano? No. ¿No? Camacho, Camacho y Cano... Luis Carlos Meyer. Luis Carlos Meyer... Tenía fama. No, no, no... No, no, no. ¿Cuál fue la primera orquesta que se dio aquí en la costa, maestro? La A número 1. 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 Maestro. ¿Usted cuando conoció a Guillermo Buitrago? Bueno, estuve de Cartagena. ¿En Cartagena? En Cartagena. Porque resulta que... Eh... No estudié grabación. No estudié grabación. No estudié grabación. ¿De Disco Fuentes? De Disco Fuentes. Entonces yo aprendí como antes en esta época, porque yo fui a Raíl Pérez, que era la fiesta de Sincerejo, el 20 de enero. Allá en Sincerejo, y mi hermano era, pues, que hubo un jugador, ¿no?, mi hermano era un chico fuerte. Pues, aquí me gustaba mucho, que se me hace con los músicos. Me decía a mí, pero siempre era por medio. Y él quería que yo estuviera en la música. Claro, muy claro. Entonces, se hacía amigo y de él. Él es muy amigo de los otros pedes, que él estaba en Sincerejo del Club West. Y se produjo de la misma. Era el director de la banda, uno la protegió. Pero era una madre de él. Le mandaron una llamada. Yo fui, y se produjo de la escuchar, porque decía, más gente, tocaba bastante. Él era una miradora de música. Usted tocaba clarinete y saxofón. Ah, usted no tocaba saxo, ¿no? No tocaba la gente. 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 Toda música es buena. Maestro, usted recuerda, antes de Bobea, de Buitrago, ¿alguien había grabado Vallenato? No. Claro. Yo creo que no. No tocaba la gente. No tocaba la gente. No tocaba la gente. Y yo me, yo, 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 la música, la sinudidad, pues, ya encantada. Fue el álbum. Fue el álbum. Fue el álbum. Bueno, y como fue su amistad con Buitrago? Usted, ¿qué grabó con Buitrago? No, grabó con Buitrago. No, el trabajo, no. Por supuesto. Yo, cuando soy. Entonces él llevó con Martín a Madagé. Había dicho que tenía un hermano que tocara bastante. Y dijo, bueno, vamos, vamos del Marcicerejo a Madagé. Me llamaron a Madagé y dijo, uy. Yo tenía miedo. Después le tocó la nubia. Sin papel y sin nada. Entonces él dijo que se tocaba mucho. Lo iba a probar y que me tocaba tanto que él. Iba a buscarme para regresar en Álvaro. Porque él que me había dicho que no estaba con él. Y yo iba pasando allá. Yo le dije, ya. Yo estaba apurado. Yo le dije, hombre, ¿qué pasa? No, no tiene nada. Yo le escuché mucho tiempo. Sí. Después hubo un tipo de ejército, el capitán, ¿vale? Estaba él y Martín y los cuatro. Usted y el patro conmigo. Ellos se pusieron a tomar una cervecita ahí. Y yo empecé a tocarle. Entonces el capitán me dijo, usted toca más que este tipo. Claro. El capitán le decía, usted toca más que este tipo. Y los penados le lo pidieron. Nada, pues. No me toquí. Claro. Patro, ¿usted cuántos discos grabó con Buitrago? Sí. Sí. ¿En Fuentes, en Medellín? Fuentes, Fuentes, Fuentes. Yo, bueno. En Cartagena. En Cartagena, sí. Yo era la primera. Le voy a decir porque a Raíz Pérez era la número uno. Yo empecé a la número uno. ¿Ah, sí? Sí. Estaba en la escuela de música. Y estaba en la escuela de música. ¿Quién dirigía eso? Pianeta Pétalo. Pianeta Pétalo. El administrador. Era el director. Pues, ¿sabes? Hay un administrador que sostenía la... ¿Qué era él? El artístico era... Primero Lucho. Si no me entiendo, ¿no? Y después, Santos Pérez. Ah. Ahí fue. Santos Pérez empezó a Lucho. ¿Y usted qué tocaba ahí en esa orquesta? No. Eso fue mucho después. Ya después de la entrevista esa de Magalé. Ah. Ya, sí. Resulta, pues, que se... Se insolvió la... La reunión de nosotros. Se insolvió en un barcineo. Porque era la fiesta en Cineo, el último. Y yo me quedé ahí esperando que me llamaran de Magalé, porque se llegan a la revista de Magalé. Me hubiera que estudiar, ¿no? Entonces... Me quedé ahí. Y... Me dijo, Santos Pérez, espera la llamada. Voy a ponerle un mescón. ¿No? A usted me reemplazan. ¿Qué pasa? Ya estoy escribiendo allá. Entonces yo, así fue. Y me acuerdo que me metí a su especial. Y me agregando mi piel y ya. Y cuando voy a tener, no voy para la campaña. Pero voy a... Hay que me prestar a la piscita así. Y yo... Porque voy a decir si... Si... Si te prestar a su piel. Ay, carajo. Casi nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.